Yo soy Estefanía Varela y hoy me encuentro desde Singapur para vivir una experiencia inspirada en la Isla de la Fantasía con un bag. Este semana pasas serás nuestro invitado. Aquí, cualquier cosa y todo es posible. Buenas tardes, soy Mr. Rurik. Déjame oficially welcome a Fantasy Island. La Isla de Sentosa es el escenario perfecto para hacer realidad tu más preciada fantasía. La mía es una tarde de lujos. Ojalá sea sobre un catamarán en mar abierto. Pero como todo lo que organiza el Sr. Rurik, cada fantasía tiene su precio. Y primero, debo ganármela. Todos los invitados a la isla fuimos puestos a prueba. Nos tocó buscar pistas para resolver un acertijo, ganar una partida de voleibol en la playa, vencer el miedo a las alturas atravesando obstáculos e ir a toda velocidad en descenso por una colina. Mi experiencia única. Yo me divertí mucho. Fue muchas aventuras. Estuvo increíble, la verdad. Todo súper, súper padre. Sin problema creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida. O sea, en un lugar mágico y actividades súper divertidas. Todo terminaba al entregar estas monedas que nos ganábamos en el camino para finalmente merecer nuestra fantasía. Y la mía se hizo realidad. La isla de la fantasía estará próximamente en todos los cines de Latinoamérica y les prometo que los hará pensar. ¿Hasta dónde llegarían para poder hacer realidad sus fantasías? En mi caso, valió la pena. Así que seguiré disfrutando de Sentosa, mi isla de la fantasía, con un bag.